Música Efraín Bañuelos y José Omar Martínez son dos jóvenes originarios de la ciudad de Tepic quienes declararon haber sido víctimas de abuso de autoridad por parte del Secretario de Seguridad Pública Municipal Edgar Beitia y de Policías Municipales. El choque se registró según declaraciones de los jóvenes el viernes pasado alrededor de las 4 de la tarde. Íbamos en mi carro, Ernesto y yo, en eso veo a Omar, yo a Omar lo conocí desde hace como 6 meses lo conozco lo veo pintando una barda, yo lo conozco a él de que es la manera como a él le gusta expresarse expresar sus sentimientos hacia cualquier cosa, él lo demuestra pintándolo en eso me dice Omar, oye me das un rate para comprar unos sprays le digo sí, en eso ya buscamos, fuimos a buscar una tienda abierta de pinturas llegamos ahí P. Sánchez y Allende está cerrado, le dimos hacia la Insurgentes en eso nos cierra el paso una patrulla, se bajan dos agentes fuertemente armados como si fuéramos unos delincuentes o sicarios y nos dice bájense. Efraín Bañuelos expresó que después de esto Edgar Beitia llegó al lugar y lo llevó a él y a sus compañeros a los separos de la policía donde fueron agredidos física y verbalmente, además de que fueron obligados a declarar que poseían drogas. Por su parte, José Omar Martínez, a quien se le sorprendió pintando este grafiti argumentó que Edgar Beitia lo responsabilizó de ser el creador de las narcopintas que han aparecido en la ciudad de Tepic. Nos estaban culpando sobre las pintas narcopintas y que estaban en lugares ilegales dentro de esto, en el asilo de ancianos, es un área permitida, lo hicimos a la luz del día es nuestra manera de expresarnos y se hizo otra pinta en el motel Las Flores a espaldas que también viene muro de grafiti a la vuelta. Después de esto, el muro de grafiti del motel Las Flores quedó borrado, lo borraron nosotros no fuimos, nosotros estábamos en la penal, este también ya lo borraron lo identificaron, lo eliminaron, este estaba en el asilo de ancianos Nos llevaron, nos detuvieron, a mí me golpearon, me agredieron agentes de la policía municipal entre ellos el secretario de la policía municipal, Edgar Beitia Martín Zamora es otra de las personas que manifestó haber sido golpeados por el secretario de Seguridad Pública Municipal, solo por ser testigo de los hechos Tanto Efraín, José y Martín esperan que alguien les brinde ayuda legal para demandar a Edgar Beitia Con imágenes de Alejandro Uribe, Candy Cervantes, Enevisión